La agresión que inició una semana atrás entre los hermanos Ríos Montoya en el barrio Niquea Camacol del municipio de Bello, terminó con la muerte de Richard Edwin producto de un ataque con arma blanca. Cinco días atrás el fallecido ya había sido apuñalado por su hermano y antes del hecho que le terminó costando la vida, se había presentado otro roce en el interior de la vivienda que compartían con su madre. Los dos hermanos fueron trasladados al hospital Marco Fidel Suárez de Bello, donde Richard Edwin llegó sin vida y su hermano mayor con heridas en su rostro. En ese lugar fue capturado y permanece bajo custodia de las autoridades. Este es el segundo caso en 2015 donde en una riña de hermanos uno de ellos termina muerto. En el municipio de Itagüí en la noche del sábado 9 de mayo, previo al día de la madre, se había presentado un caso similar.